¡Oh hi minasam! Bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y en este vídeo voy a probar un montón de dulces japoneses. Sí, me han traído este hijito de parte de Japan Candy Box y lo voy a probar en directo con vosotros. Esta reacción la he hecho en directo, así que a continuación os voy a poner todo el extracto de directo para que veáis qué me ha gustado, qué no, si he sido asqueroso, si casi me da un soponcio porque sabéis que soy un poquito con algunas cosas, así que veremos qué ha pasado, si no lo habéis visto todavía. Así que os dejo con el extracto directo. Vamos a ver qué tiene para nosotros Japan Candy Box, ya he hecho el unboxing antes, porque tiene cosas de tipo chocolate y los he metido en el frigo, porque esto podría ser una catástrofe. Aunque esto ya está blandurro y lleva 3 microsegundos aquí, porque os hagáis una idea del calor que hace, así que bueno. Más o menos aquí veis un poquito el contenido, son muchas cosas. Aquí tenéis el panfletillo de Japan Candy Box. Si hacéis una compra y ponéis el código Umaru, tenéis 5 euros de descuento. Aquí tenéis todo lo que trae esta edición, que es la Time Travel Treats. Y bueno, aquí tenéis uno, un QR de invitación, pero bueno, podréis haceros con la cajita también. Os animo a echarle un ojillo porque tienen cajas chulas y esos son mensuales. Lo tenéis aquí, japancandybox.com, por si queréis ir a verlo. No sé con qué empezar, pues voy a empezar con los mentos, por ejemplo. Mentos Duo, que parece que son ácidos o que van a saber a soda. Mucha comida japonesa sabe a soda. No sé qué les ha dado con este sabor. Está relleno por dentro. Huele a soda encerrada. Ahí veis los mentocitos. Verde lima, vamos a ver. Están buenos. Saben al típico sabor de soda japonés. Si habéis comido dulces japoneses antes, el sabor a soda. Siempre es el mismo sabor a uva. Se me está pegando en todos los dientes. Le pongo como un 7 o algo así. Tampoco es que sea la gran maravilla. Bueno, pues vamos con el KitKat de matcha. Porque además se va a derretir. Odio el matcha, por si alguien no lo sabe. Jope, que lo traía de la nevera. ¿Por qué está derretido? Bueno, es así. El paquetín, si es de KitKat. Es un KitKat de matcha. Y está ya derretido. El KitKat, menos ser, sí que vais a ver vuestra vida. Tampoco es tan horrible. Me lo esperaba peor. Es como que sabe a chocolate blanco. Aunque está súper derretido. Es que mirad qué sexy. Vamos. Pues le pongo un 4. Not bad. Uh. Esto tiene fuegos y cosas. Esto pica. Los gráficos que tiene. Para mí esto es muerte. O sea, aquí tiene como rayitos y cosas. Esto pica. Sí, tiene una calavera. Voy a morir. Huele súper especial. Ay, es que huele muy especiado. Voy a coger un clean. Es por si lo quiero. Tiene media bolsa. Si viene medio vacía. O sea, la patata está aquí. Es que huele a culo. Hostia, sí pica. Hostia, sí pica. ¡Ah! Sí pica. ¡Ah! ¡Oh! Pica muchísimo. Que no bebo leche. Que no me dejáis que beba leche. Pica todo. ¡Ah! Me he comido media patata. Voy a llorar. Literalmente he comido media patata. Socorro. Me muero. Esta parte de la boca me está matando. No paro de babear. ¡Qué asco! Voy a comerme un pentoso o algo. Ya no voy a cogerlo aleatoriamente. Estoy viendo que esto tiene chocolate. Igual la liamos. Bueno, abro y vienen como nubecitas, así. Un palo. Polvos marrones. ¿Por qué hay polvito blanco, suspichos, por todas partes? No me está dando a mí mucha confianza esto, ¿eh? Aquí tenemos el instructivo. Esto lo echamos a un lado. Este al otro lado. Y al esto, a esto, hay que echarle agua. ¿Cuánta? No lo sé. Pues a ojo. Esto va a salir muy mal. Ya he echado el chocolate para que veáis. Ahora las cosas estas, suspichos. Esto va a salir muy mal, Minasan, ¿eh? No tengo ninguna fe. Creo que me he pasado de agua. Ay, me está dando un asco esto. Me está dando un asco esto. Es que he hecho una piscina. Se supone que hay que coger esto. ¿Qué es esto? La huele fatal. ¿No lo puedo secar? Es que me está dando mucho asco. Porque esto tengo que cogerle chocolate. Vuelta y vuelta. Pero si no, se le pega el chocolate. Qué asco me está dando esto. Sabe fatal. Sabe fatal. ¡Ah, qué asco! Qué asco. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Es como bochi. Sabe arroz. No quiero respirar por la nariz. Porque me estoy dando mucho asco a mí misma. ¿Por qué hago esto? Seguimos para la fiesta. Voy a ir con este. Que este oso parece que no me va a engañar. Es un tanto suspicious. Pero espero que no piques. Parece que es como de anguila. Estoy viendo el making of este aquí a mi lado. Me está dando un asco. Bien, lo he salpicado todo. Es que tengo tres años, tío. Se me ha llenado todo el sed de la caca esa. Que con sabor a arroz. Y tengo cosas de esas en el micrófono. Por favor. Sigamos. No valgo para hacer reviews. O sea, no. No, no sirvo. Vamos con el oso este chungo. Que parece que te va a atracar. Jope. Esto también huele súper especiado. Pero huele raro. O sea, no especiado de picante. Sino especiado. No sé cómo explicarlo. Pero huele como a curry. Son como mini galletitas. Así, chiquititas. Ay, bendito. Ya no pica. Son de arroz. ¿Sabéis a qué saben? Al típico conjunto como de frutos secos y tal. Al cóctel que le llamamos aquí en España. Como un cóctel de arroz y tal. Como arroz inflado. A eso sabe. Bien. Algo que sabe bien. Gracias. Gracias. Menos mal. Y esto lo puedo comer. Has tenido ahí un 200. Porque al lado de los demás, mira qué asco. Vamos a ir con este que tiene pinta un poco suspicions. Miren a ese señor. No tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Por qué haré yo estas cosas? No lo sé. Tiene peor pinta el packaging de lo que tiene el cacharro este. Es potetosa. Es patata. Pero esto no es patata. Esto es como una raíz de algo. ¿Por qué pica todo en este país? Babeo y todo. Tiene un algo. No está mal. Pero pica. Un 5. Bueno, voy a ir con este que es... Look. Otra tableta que está... Moñeca. ¿Qué le pasa a este país con los abrefáciles? De verdad. Uy, qué plin. Hay uno de cada. Genmai cha. Matcha y hojicha. Tres T's distintos. Odio el matcha. Por si no quedaba claro. Pues supongo que tendré que probar los tres. Ahí los veis. Súper cute. Yibi. Qué ilusión. Ay, está súper derretido. Sabe súper fuerte a matcha. No puedo. Qué arco. ¿Por qué siempre van a cosas de pancha? Me sabe toda la boca a mancha. Bueno, le doy un mini mordisco a los otros. Es que sabe todo a yerbajo del campo. No entiendo. Como si hubiera ido a la calle y le hubiera pegado un bordisco al botijo de plantas que hay abajo decolando la calle. O sea, no entiendo. No. That's not for me. Adiós. Un menos trescientos. Gracias por participar. Es que aquí hay otra cosa de yerbajo del campo. Lokis, vamos a hacer una encuesta que tanto te gusta. Venga. Yerbajo del campo. Bola sospechosa. Esto que probablemente pica. Y el aspito. Salumaibo. Así, en orden que salga, pues me los iré probando. Vamos con la bolita sospechosa. Así es. Es de Pokémon. Y pone... Poké to Monster. Y es de Nintendo. Y tiene una pinta horrible. Es así. Es como una especie de pastelito. Es como un bizcochito. Bueno no está. Pero... Podría ser peor. Un tres. Le doy un tres. Vamos a por esto. Que tiene pinta de que va a picar. Por los grafiquitos que tiene. Así de llamas y cosas. ¡Ah! Muy bien. Tíralo todo. Umaru. Ole tú. ¿Qué es esto? No entiendo. Ah, es que lo chupas y te hace un sello. Mirad aquí. Que es como... Que hace estampitas. ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! O sea, no lo veis pero... Es un poco gorrino todo. Pero tiene forma de fantasma. No fica. Está muy duro esto. Pero esto que vas a pegarle... Eh... ¿En serio? ¿En serio, Diana? Bueno, pues nada. Pues soy gilipollas. Tenía que haber dicho 10. Bueno, pues nada. Ya está. Se ve que es una calabaza. En fin. Voy a seguir con el aspito. O también llamado, obviamente en Japón, umaibo. Aquí tenemos el churro este que tiene un agujero en el metro. No es malo, pero he probado otros de sabores mejores. Que este es como de carne. El Doraemon ese gris, lo que tiene en la boca. No está mal, pero he probado sabores mejores. A ver, este tendría un 5 o un 6. Y por último, la caca esta. Sí, es más hierba. Hierbajos. Jope, qué mala pinta tiene esto. Mirad ese color. Ay, 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 que se derrite todo. Venga, va. Sabe a hierbajo con chocolate y con galleta. Y se me está derritiendo en los dedos. Qué asco. Pues hasta aquí esta review de comida. Esta review fail en la que casi muero. Así que bueno, mirad San, hasta aquí este vídeo. Esta recopilación de reacción de comida a lo que me ha mandado Japan Candy Box. Os voy a dejar en la descripción la información, así como el descuentito que nos han dado de su parte. Así que muchísimas gracias por verlo. Como siempre, os estaré leyendo en comentarios para lo que sea. Y hasta aquí os recuerdo que si queréis apoyar mi canal, mi contenido y todo lo que hago en los redes de YouTube. Y no olvidéis que tengo siempre activa la opción de miembros del canal. Aquí abajito donde pone suscribirse también le tenéis el botón de unirse. Que si le dais click se os desplegará toda la información acerca de esta membresía. Sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Y bueno, solo es todo este vídeo. No olvidéis darme un likecito. Suscribidos aquí abajito si no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Mi. Gracias por ver el video.